Música Bien, seguimos repasando más actualidad en esta edición de Mercedes Noticias y el día viernes nosotros estuvimos realizando una nota con los chicos de Mejor Así, de FM La Tribuna con Mariano Nido, con Agustín Cufré, bueno, en virtud de que un grupo de ellos va a estar, ya está en realidad instalado en la ciudad de Mardiajo, es la idea del canal también en forma conjunta con la emisora radial de poder tener material en vivo por la mañana en la radio, en la noche en las ediciones de Mercedes Noticias y hoy al mediodía estuvimos grabando a través de la tecnología que nos permite el poder entablar un diálogo directo con los chicos, tema o material que ya pasamos a compartir Emiliano Caramelo, Mariano Nido, ¿cómo les va? Muy buenos días Muy buenos días Esteban Hola Esteban, ¿cómo va? ¿todo bien? Muy bien, muy bien, ¿cómo le están pasando ahí en las primeras horas en Mardiajo? La verdad que los días, por lo menos este día muy bueno, ayer también un día lindo, un poco de viento pero la verdad que la cosa hasta ahora nos está regalando buenos días Está empezando la segunda quincena, ¿qué le decimos a los mercedinos? Los que se vayan para Mardiajo, ¿qué opciones hay? ¿cómo están los precios? ¿ya podemos decir algo o no? Sí, que ni no duden, que vengan para acá, que vengan a la aldea, un parador espectacular y los precios accesibles, hemos comprado varias cosas ya y bien ¿Cómo está en cuanto a la cantidad de gente que habitualmente concurre a Mardiajo? Sí, la gente, la verdad mucha gente, pero se espera más gente porque por el cambio de esto que decíamos de la quincena que recién está el lunes, creo que hoy es lunes, hoy creo que va a empezar más gente Es temprano todavía para nosotros, le decimos a la gente que esto no va en vivo, pueden darse cuenta que es mediodía pero ahora son las 12 de mediodía y ya hay mucha gente, así que creemos que para la hora de las 4 de la tarde que es el horario fuerte de playa va a haber mucha gente Y el día los ha recibido con un clima espectacular, imagino Sí, es increíble, y una nube, la verdad que es increíble Un clima espectacular Bueno, además que... Sí, sí, lo escucho, lo escucho O sea que además se suma también el buen recibimiento que hemos tenido acá, justo, mirá que hemos comido acá el buen parador, a Ramón y a Daniel que están acá justo al lado nuestro que después vamos a hacer una nota para el noticiero que nos han recibido muy bien y nada, es increíble este lugar, este parador acá en Mar de Ajó no, en realidad, es en el límite de Mar de Ajó y San Bernardo es impresionante el clima acá Yo creo que lo mejor que tiene el parador es que los boños son hinchas de gimnasia así que bueno, eso es lo mejor Está bien, digo, para los televidentes de Televisión les comentamos que ustedes están todas las mañanas también en el programa de FM La Tribuna, 103.5, o mejor así, a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Exacto Sí, así es, estamos saliendo en vivo desde acá para, bueno, para toda la gente de Mercedes y la zona Hay mucha gente, hay oyentes nuestros que están acá, tanto en Mar de Ajó como en San Bernardo que ya nos están sintonizando y nos están escuchando desde acá en vivo ¿Ya han tenido la posibilidad de cruzarse con algún mercedino en la calle, en la playa? Mirá, o sea, habíamos salido muy poco, recién ayer hemos ido a dar una vuelta para ver qué y a salir a hacer notas hoy y no, no, mercedinos muy poco y anduvimos por el centro de San Bernardo Bueno, bueno, les comento que seguramente se van a encontrar con algún que otro mercedino porque hoy hemos tenido la chance de cruzarnos con amigos, con colegas manifestándonos de hoy también, familiares de ellos que están precisamente en la zona de Mar de Ajó descansando, disfrutando de estas vacaciones Muy bueno, bueno, a todos ellos y a todos los que piensen venir para la costa y más precisamente para la zona de San Bernardo y Mar de Ajó les decimos que esta semana vamos a estar acá en este bañero, en la aldea que queda, ya les digo, en el límite entre Mar de Ajó y San Bernardo así que invitamos a todos los mercedinos que todavía no han venido que se acerquen hasta acá y que compartan con nosotros de 10 a 12 en el programa que Emiliano es parte y que yo me he sumado ahora esta semana para compartir con Agustín, Carolina y él mismo la mañana y charlar un poco sobre cómo están las cosas acá en la costa así que todos los mercedinos quedan invitados a este parado pues vamos a estar nosotros Muy tranquilos, muy tranquilos y muy familiares la verdad que nos sentimos muy bien Y también estamos trabajando para Milenio Media Ayer por eso, salimos a investigar un poco cómo era la noche, la movida los artistas, vamos a inaugurar una sección nueva que son esos artistas desconocidos que se rompen el lomo laburando en la constanera y que por ahí estaría bueno mostrarle al mercedino cómo es ese trabajo Bueno chicos, los dejamos seguir ahora disfrutar un poquito seguramente de la playa para después volver a la noche y seguir haciendo nota que sigan disfrutando, trabajando allí en Mar de Ajó y obviamente en las próximas horas volveremos a estar en contacto Muy bien Esteban, muchas gracias nada, lo dejo Emiliano desde acá en mi parte, mandarle saludos a toda la gente ahí sé que volvió José Cribelti a trabajar que ya lo tenés como camarógrafo mandarle saludos a José a Pedro obviamente que seguramente nos cruzaremos un rato para hacer un cambio Se lo voy feliz a Pedro Está feliz Bueno, a vos también que te bajaste, te tiraste del barco antes de tiempo bueno, pero buena onda así que te dejo a Emiliano que es el dueni en realidad del programa de Mejor Así que el dueni entre comillas nadie tiene dueni pero es parte de ese programa desde el principio del año que por ahí me la tribuna así que de mi parte saludarlos a todos y buenas vacaciones para toda la gente de Mercedes también que sabe Bueno, no, nada Mariano, ya dijo todo mandar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha todos los días y nos hace el aguante desde el principio y decirle que bueno que si vienen para este lado que no duden que viene a la aldea que es un balneario espectacular La aldea Así es Nos vemos chicos Bueno, vengan ustedes la palabra de Emiliano de Mariano trabajando también disfrutando de Mar de Ajó del complejo del balneario La aldea y bueno seguramente como decíamos recién en las próximas horas vamos a tener la chance de seguir charlando con ellos de tener material que ellos también van a traer o van a enviar para el canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!